Yo te quiero Con tus besos, tan fríos que en los labios míos La muerte me quieres dejar Y yo sé que con esa mirada Una puñalada, una derrazada Y me haces pensar, y me haces pensar Y me haces pensar, si te dejo de amar Y me haces pensar, y me haces pensar Y me haces pensar, si te dejo de amar ¿Por qué desprecias? Dime al instante ¿Por qué desprecias lo que queda de mi vida? Si te han llevado, si te han robado Si ha gozado de ella misma lo mejor Y hoy que comprendo todo el mal que tú me has hecho Y que yo siento que te quiero mucho más Me haces pensar, me haces pensar Me haces pensar, si te dejo de amar ¿Por qué desprecias? Dime al instante ¿Por qué desprecias lo que queda de mi vida? Si te han llevado, si te han robado Si ha gozado de ella misma lo mejor Y hoy que comprendo todo el mal que tú me has hecho Y que yo siento que te quiero mucho más Me haces pensar, me haces pensar Me haces pensar, me haces pensar Me haces pensar, si te dejo de amar Y me hace pensar, ay me hace pensar, me hace pensar, si te debo de amar Ay me hace pensar, mamá, me hace pensar, me hace pensar